No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Dejame atado este amor Atado este amor Bueno muchachos Aquí no hay nada más que hacer Somos gente libre ¿Libre? Dígale eso a mi mujer pues Que soy hombre libre Para que vea qué opina No, no, no Eso no va conmigo Además, yo dificulto mucho Que existe una mujer en el mundo Que me haga firmar el papelito ese de matrimonio Como es que insistas te lo digo De una vez Que aunque me ruegues No lo vamos a hacer Porque yo... Filippo ¿Tú sabes por qué llego esto? ¿Por qué? Porque no me pienso morir Sin antes pisar esa montaña gigante Que dice Hollywood 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 Filippo Lucía Tú no puedes tener aspiraciones normales Como la gente normal No sé, médico, veterinaria, abogado, dentista, electricista... Filippo, 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 Filippo ¿Qué? No hay nada imposible Si uno realmente lo quiere de corazón ¿Buenas? Buenas Está de suerte, ¿ah? Escoja una Vamos La vida te da, te regala tantas cosas El amor está cerca Más cerca de lo que usted cree Sí Una pareja explosiva Jackie Chan y Lucía Trevi ¿Querer es un saludo? Manchelo, Mastrojani y Lucía Trevi Oye, 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 vien acá Párate 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 Márate Párate 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 Ladrón ¿Qué pasa, señor Wright? ¡Policía! ¡Sí, policía! ¡Ya! ¡Policía! ¡Policía! ¡Niño! ¡Policía! ¡Cálmese! ¿Qué es lo que pasa? Señor, este hombre me robó la cartera. ¿Qué yo? ¿Pero qué cartera? ¡Cállate la boca! Yo estaba en el cine, señor, y este hombre se llevó mi cartera. No, mentira, mire. Yo estaba con una señora que vende flores... ¡Ya, señora! ¡Ah! ¡Ya, señora! ¡Ya está medio loca! Yo estaba con una señora que vende flores aquí, yo se lo juro que había una señora. Amigo, ¿verdad que había una señora y yo le compré unas flores? Mira, yo te he visto a ti robando. ¿Yo robando? No, 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 no vaya a creer. ¡Vamos para la... no, no, pero yo... ¡Lláveselo! No sé por qué acepté que José Simón entregara los premios del evento. Lo único bueno fue el discurso de José Simón. Con él siempre tan eficiente. La eficiencia es el único camino que conozco hacia el éxito, primita. Por eso yo procuro tenerla siempre muy cerca de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tercera es su primera posición entre los 10 hombres más famosos del país. Eso se consigue con trabajo y buena gerencia, señorita. Es cierto, eso ha salido con la modelo internacional Marisa Salazar. Marisa y yo somos buenos amigos. Lo único que puedo decirles es que es una bellina. No me siento de estallar, salgo a caminar un día fresco, gente en la calle, las cosas al parecer no se presentan tan mal, le siento quitar la camisa, disfrutar de la brisa, que la naturaleza me ha querido regalar. Carcaño, ¿ya gestionaste la compra de los terrenos a la gente esa? Por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Qué dice esa carta? ¡Santa Madonna! ¡Ya les he dicho que nada! Eh, va a ver, va a ver. ¿Me están pidiendo? No, me están obligando a que venda el terreno de la pensión. ¿Qué? ¿Así sin anestesia? No puede ser. Esta pensión es tu vida, es nuestra vida. Somos una familia, Paolo. Ma, tranquili, tranquili. Que de aquí no nos saca nadie. ¡Vamos, Tano, todavía! Sí, déjenmelo a mí, que Paolo Trevi resolverá, ¿eh? No sabes a quién vio. ¿A quién? Al hombre más maravilloso, hermoso, precioso, elegante, nada egoísta, buen padre. Lo máximo. El mejor del mundo, José Simón Landael. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer de la revista! ¿Y sabes dónde lo abrí? En la puerta gigantesca de su corporación. ¿Y sabes dónde queda la corporación? ¿Dónde? Enfrente de la tienda de delicateses. ¡No lo puedo creer! ¡Qué suerte que tiene! ¡Ah, sí soy yo! ¡Caramba, señor Landaeta! ¡Qué sorpresa! Es un honor para nosotros tenerlo aquí. ¿Tiene algún problema? ¿Lo podemos ayudar en algo? No, yo no tengo ningún problema, Ledesma. El problema lo va a tener usted y bien gordo, por cierto. Vengo buscando a este hombre, mi hermano, el señor Roberto Landaeta. ¡Ay! Justo ahora me tuvo que dejar sola. ¿Aló? Eh, menos mal que me entendió, señorita. Le habla el comisario Guzmán. Tenemos al ladrón que arrebató su bolso y supimos que usted tendría el celular del sujeto. Sí, señor, pero yo se lo puedo devolver en cualquier momento. No, no, no. No se preocupe. Si no, le estamos llamando por eso. Si no, que teníamos que ponernos en contacto con usted porque el delincuente que atrapamos esta mañana es un sujeto demasiado peligroso. Tanto así que había una recompensa por su captura. Entonces, ¿quiere decir que la recompensa es suya? ¿En serio? ¿De verdad tengo una recompensa? ¡Qué maravilla! Eh, perdón, ¿le podría hacer una pregunta? ¿Ese hombre era muy peligroso? Uf, uf, uf. De verdad que usted no se imagina cuánto. Ese hombre es peligrosísimo. Creo que mejor cierro la puerta. Larón, ¿dónde? Ah, yo. Vine por lo mío. ¡No te me salgues! Tranquila, tranquila. O sea que encima de meterme preso injustamente, ahora también me vas a quedar a yogurtsazo. ¿Qué es lo que quieres, ah? ¡Vete o grito! ¡Ay, no, no, no! No, por favor, por favor no dispares. Mira, mira, llévate lo que quieras. ¿Disparar? Pero si yo lo que te traje fue esto. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquila, pero cálmate! ¡Tranquila, tranquila! ¡Cállate quieto! ¿Pero qué pasa? Hay que ver que de malagradecidos está lleno el mundo. Así como aceptas un cumplido. Y encima ahora me vas a cuchillar. Arriba las manos. ¡Arriba las manos! Ya, está bien. ¿Qué es lo que quieres? Yo solo vine a decirte, Lucía, que... que... que yo no soy de ladrón. ¿Cómo sabes mi nombre? Ah, bueno. Lo averigüé. Vete. Ve una vez. Mira, Lucía. Yo no me pienso ir de aquí. Hasta que nos aclaremos este asunto. Esta noche tendremos gente muy importante. Bien el embajador. Los directivos de la televisión española. Los miembros del consorcio hotelero. En fin, es una excelente ocasión para que una bella joven soltera encuentre el partido perfecto. No sé por qué siendo tan bonita nunca nos hayas traído un pretendiente. ¿Será que lo tienes clandestino y no me lo hayas presentado? Y entonces lo hice tropezar y logré quitarle tu bolso. ¿Te das cuenta que estás equivocada conmigo? Que no soy lo que tú estás pensando. ¿Me sostienes aquí, por favor? Pérdame el cuchillo. Para que sepas que yo no soy tu ladrón. Más bien, yo soy tu ángel de la guarda. Toma, gracias. No. Dame, acá. Ya me convencí que no eres un ladrón. Vete. ¿Por qué no te vas? Todavía falta algo muy importante. ¿Aló? Ah, el teléfono. Sí. Yo te lo doy ahorita. Quédate ahí. No te muevas. Yo te lo doy. Ok. ¿Sí? ¡Ay! ¡Lucía! 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 ¡Venga, hagas. ¡Viva, venga! ¡No vuelve a la placa! ¡No me toques! ¡Voyen! Voy a poner azúcar y quita. ¡Vuelas! ¡Vamos! ¡No te queremos! ¡Tranquila! Tranquila, 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 tranquila. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. De nada. Me llamo Verónica. Yo soy Anza. Hola, pura, escúcheme, Lucía ya debe estar por llegar. Yo le aseguro que en cualquier momento abre esa puerta, aparece por ahí, nos olvidamos del asunto y todos felices. Ya basta, Filipo, basta. Espero que esa chica llegue de una vez para terminar con todo esto. Doña Purita. Lucía, recoge tus cosas y te vas. Pero Doña Pura. Ningún Doña Pura. No tengo nada que discutir contigo. Estoy harta, he tenido muchísima pasella. Te me vas y punto. Doña Pura, por favor, yo le ruego... Mira, no me ruegue ni supliques. Estás despedida. Y regresa mañana para cobrar lo que se te debe. Oye, Enzo, ¿se puede saber en qué planeta vives? Nada, aquí, aquí. Enzo, prevenido, te salió un cliente. No lo puedo creer. ¿Tú qué haces aquí? Hola. Buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mira, este... ¿Lucía está por aquí? ¿Lucía? Sí. No, no, ella ya no trabaja aquí. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que la despidieron ayer. Señor, ¿en qué puedo ayudarlo? Yo soy un cliente, señora, ve. Y entonces necesito hablar con Lucía. Filipo, por favor, ve al depósito a revisar los pedidos de ayer. ¿Qué tal? ¿Y? ¿Qué esperas? Ah, quiere decir que no solo le queraste el carro y el chofer, sino que también quieres al hombre ¿Qué crees? Esta noche es toda tuya, estoy dispuesto a lo que tú quieras Pero dime una cosa ¿Qué prefieres, el cielo o el infierno? ¿Qué tal? Un rato en los dos Estacionelo Bueno, yo venía a felicitar a la señorita y a poner en orden los pedidos Que por supuesto serían grandes y frecuentes dadas las múltiples actividades de todas las filiales de la corporación Pero ya que usted me dice que la señorita no trabaja más aquí, pues entonces creo que mi visita no tiene sentido No, pero si yo puedo ir personalmente No, no señora, este, de verdad no va a poder ser Porque los gerentes quieren a Lucía Ella fue la que ganó la cuenta Lo que sucede es que Lucía fue víctima de un recorte de presupuesto Pero en vista de que la corporación va a hacer una inversión tan grande en la tienda Yo le aseguro a usted que mañana está Lucía aquí en la tienda Bueno, de verdad que me contenta muchísimo que lo haya tomado en cuenta Sí Ah, mire señor, este, por cierto, usted tendrá los datos de la señorita Es que la corporación necesita registrarlos Ah, por supuesto, enseguida se lo doy Un momentito Ese debe ser Pepe, que viene a buscarme para ir al juego No abuelo, Pepe murió hace tres años ¿Tú qué sabes, mentecato? Ese tiene todo un profundo Buenas noches Buenas noches Lucía, ¿cómo estás? Disculpen la interrupción, veo que estaban comiendo Yo soy Roberto, un amigo de Lucía Pero como que le caí de sorpresa, ¿no? No, ¿por qué? Al contrario No será Gracias, buenas noches ¿Tú crees que puedes entrar a mi casa cuando te da la gana y decir lo que quieras? Bien bonita tu casa Ahora entiendo por qué no me aceptas la invitación a comer Ya veo que eres dueña de un restaurante ¿Y a ti qué te importa? Estás invadiendo mi espacio privado Yo solo vine para que me regales una sonrisa Mira, dime lo que viniste y ves Está bien Yo vine a decirte que ya tienes otra vez el trabajo ¿Ves? Que Doña Pura te está esperando mañana para que vuelvas a la tienda Y ahora Si me vas a regalar la sonrisa